El Exington, Kentucky, EU, un proceso federal contra el dueño de un restaurante chino en Kentucky hecha a luz sobre la manera como inmigrantes hispanos sin autorización obtienen empleo. Una investigadora dijo que existen números telefónicos para que esos inmigrantes consigan empleo en restaurantes chinos en todo el país. El diario Lexington Herald Leader informó que el dueño del restaurante Asian Buffet de Selbyville, Faith's Sun, fue acusado de albergar gente que se encuentra ilegalmente en el país, en una demanda penal presentada el jueves en la Corte Federal de Lexington. Tracy Lundsford, investigadora del Departamento de Estado, dijo en una declaración jurada que un inmigrante hispano al que entrevisto le dijo que solía haber oficinas en Texas y Chicago para obtener empleo, pero después de los allanamientos policiales pasaron a ser números telefónicos. La declaración jurada dice que tan alojaba inmigrantes en una parte de su duplex y los llevaba al trabajo. Tan, de 49 años, tiene residencia legal permanente. Cuando la policía alanó el restaurante de Tan, la empleada Beth Tillman dijo a los agentes que los inmigrantes hispanos llamaban a un teléfono y les cobraban unos 700 dólares para conseguirles trabajo, según la declaración. Tan, dijo a los investigadores que no sabía que los trabajadores se encontraban ilegalmente en el país, y sostuvo que, tenían documentos de identidad. Se negó a responder cuando le pidieron detalles. Un abogado de Tang no respondió de inmediato a los pedidos de declaraciones, en esta nota, Estados Unidos, restaurantes chinos indocumentados, teléfonos inmigrantes empleo.